Yo también diría que Cecilia... Parece Blanca es el título de la propuesta llevada a escena esta vez. La pieza estrenada en 2018, versión el clásico teatral Cecilia Valdés, escrito por Abelardo Estorino. Con música de Gonzalo Roig, la apuesta se desarrolla entre el pasado y la contemporaneidad. En ella se establece un diálogo del teatro dentro del propio teatro, donde los personajes se cuestionan asuntos diversos de la cotidianidad, reflejada en el libro de Cirilo Villaverde. Es una estructura que posibilita emplear en la dramaturgia acertados elementos de la comedia. Dirigida hace más de tres décadas por el maestro Francisco Alonso, la Ernesto Lecuona es el colectivo más antiguo de su tipo en el país. Defiende nuestra cultura desde un repertorio que incluye ópera, opereta, comedia musical, zarzuela cubana y española. En Cuba solo existen tres compañías dedicadas al arte lírico. La Rodrigo Prax, de Holguín, el Teatro Lírico Nacional de Cuba, y la que ahora tienen en pantalla, la Ernesto Lecuona, de Pinar del Río. Yaqueline Pérez, en directo. El Teatro Lírico Nacional de Cuba,